¡Vámonos! ¡Palmonte! De sentir en mis labios tus besos y poder entregarte todito mi amor Y mi resto, y mi resto ¡Eh, eh, 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 eh Es entero, es entero Y la noche cuando llegue el día dirá ¡Ay, me muero! ¡Ay, me muero! Como mueren todas mis ansias Cuando un día no pueda tenerte Bajaré desde el monte otra tunda y tendré ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Hijo! ¡Palmonte! Este sabor ¡Ay! ¡Súbele! ¡Súbele! La zona voy a buscar Al bosque para gozar La zona voy a buscar Al bosque para gozar La zona voy a buscar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! La zona voy a buscar Al bosque para gozar La zona voy a buscar Al bosque para gozar La zona voy a buscar Al bosque para gozar La zona voy a buscar Al bosque para gozar La zona voy a buscar Cumia ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! De la plata vive el rico Del mugre la lavandera Se conforma con mirar, la ropa en la tentadera Alegre espera el verano, le pide a Dios que no llueva Para ella poder secar, la ropa de su clientela Allá rompo Noé, allá rompo Noé, allá rompo Noé Allá rompo Noé, allá rompo Noé, allá rompo Noé En esas venas María Cristina, la tata mía Ay, qué rico, ay, qué rico Viernes, sábado y domingo Lo saca